Las curvas estilo cine utilizan la compresión de Nii para conseguir una relación de contraste con mayor latitud, tener más grises. Entonces ya utiliza el circuito de Nii y yo ya no lo puedo utilizar. Sin embargo, si entramos en una curva de gama estándar, veis que ya recupera el control sobre el Nii y podría trabajar el Nii. Con los ajustes típicos del Nii, on-off, point y slow. El punto donde va a empezar a comprimir y la compresión que le vamos a dar al blanco. Todos esos ajustes luego los voy a poder copiar y pegar en otra memoria o resetear directamente el pixel profile en el que esté en ese momento y volver a los valores de fábrica 0.2 rápidamente. Así os podéis crear hasta 6 memorias y utilizarlas según los conméticos. Bueno, esta cámara también puede hacer grabación en baja y en alta velocidad y lo más importante, sin pérdida de resolución. No vamos a tener nada de resolución ni horizontal ni vertical cuando variamos el frame rate de la cámara. Y bueno, vais a poder trabajar hasta 60 frames por segundo. Otra cosa bastante interesante de la cámara, sobre todo para la gente que hagáis documentales, sería la grabación por intervalómetros, ya que os permite programar la cámara. Pues para decirle a la cámara, mira, durante dos horas, cada cinco minutos, me graban 10 frames. Programamos la cámara y automáticamente la cámara va haciendo esa grabación por intervalómetros. Acordaros de poner la red, no la dejéis a batería y quedaréis sin batería. Y estáis dos días haciendo la grabación de intervalos. Y grabamos la flor como se abre. También, para la gente que hace animación, tiene una posibilidad de grabación frame a frame, para mover los muñequitos de plastilina y hacer. Todo esto lo vamos a grabar, como digo, en tarjetas express, que es el nuevo diseño. Son de PCMCIA, la asociación de PCMCIA. Y ya esta asociación ha declarado que la PCMCIA ya está en octoletas y esto es el futuro de las tarjetas. No creo que lo diga yo, vaya. Tiene una alta velocidad de transferencia, con 45 minutos de grabación, tardamos unos 9 minutos en volcarla a un portátil, por lo cual es bastante rápido, pesan bastante menos y tienen menor tamaño que el otro tipo de tarjetas y también consumen mucho menos que las otras tarjetas. Las siete líneas que faltan también cuestan menos que las otras. En cuanto a los formatos de grabación que podemos grabar en esas tarjetas, es una cámara universal y por tanto va a permitir grabar en todas las frecuencias de cuadro que existen hoy en día en alta definición. No solo las europeas, sino también a 60 Hz, ¿vale? Supongamos que vienen los japoneses y vais a hacer un documental con ellos, en este caso os va a interesar o van a pedir que trabajéis en una frecuencia de 60 Hz. Vuestra cámara de SPAL, se supone que tendríais que alquilar una cámara NTSC para dar ese servicio. Bueno, con esta cámara por menú podéis seleccionar si la cámara trabaja a 60 Hz o a 50 Hz. Si la ponéis en el modo 60 Hz, vamos a tener todos los modos normales en 60 Hz. 60i, 30p, 24p, 720, 60p, 720, 30p, 720, 24p.